Arrancan con la velocidad de Calemode en Flash, de TV Cable, emulgente en el último lugar, encuentro íntimo, toma la delantera, una cabeza de ventaja, Diableza, tercero está Valentino, dos cuerpos, en el último lugar, emulgente, Diableza adelante, una cabeza de ventaja, encuentro íntimo, tercero está Valentino, dos cuerpos, más atrás corre, emulgente, encuentro íntimo y Diableza viene en cabeza a cabeza, a cuerpo y medio de los punteros está Valentino, luego corre emulgente a siete, faltan 450, encuentro íntimo, adelante, una cabeza de ventaja sobre Diableza, tercero Valentino, los palos, encuentro íntimo, adelante, segunda está Diableza, tercero viene Valentino, encuentro íntimo, adelante, segunda está Diableza, faltan 180, encuentro íntimo, Diableza medio cuerpo, encuentro íntimo, a medio cuerpo Diableza, encuentro íntimo, se defiende, Segunda de hablarse, encuentro íntimo de hablarse y llegan Encuentro íntimo